Después de 15 días de mantener una campaña de expectativa por la transformación que está sufriendo la Fundación Fundesera hacia una entidad financiera supervisada por el Sudo Banco, hoy vamos a estar lanzando la nueva imagen de marca y a partir de esto comienza la campaña para dar a conocer que en el futuro muy cercano estaría comenzando a operar la financiera Fundesera. Eso requiere de una autorización expresa de la superintendencia, algo que creemos que está muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!